El Hospital Materno Infantil del municipio de Yopal ya tiene su propio laboratorio clínico. Esto con el objetivo de agilizar los más de 9.000 exámenes que realizan por mes. Ampliamos, adecuamos esta infraestructura y lo que nos da la capacidad instalada de poder procesar y analizar el 100% de los exámenes de laboratorio que actualmente está analizando la ECE Salud Yopal y adicional el crecimiento o la demanda poblacional que se tenga en los próximos años, incluyendo la puesta en funcionamiento o la demanda que se vaya a tener por la puesta en funcionamiento de los servicios de urgencia, hospitalización y sala de parto el próximo año. Es un pequeño paso para la salud de Yopal, pero un gran paso para ECE Salud Yopal que es lo que hemos dado hoy. Este servicio va a estar anclado con una interfase entre el software de laboratorio y el software de historia clínica que tiene la ECE Salud Yopal, por lo que cualquier médico en cualquier centro de atención de la ECE Salud Yopal puede acceder a la historia clínica y a los resultados de los exámenes de los pacientes. Esto nos dará mayor seguridad, oportunidad y pertinencia en los diagnósticos y en los tratamientos. Con el nuevo laboratorio clínico de la ECE Salud Yopal, personas como usted o como yo podemos venir de 6 a 8 de la mañana para que nos tomen los respectivos exámenes. Actualmente tenemos una demanda de alrededor de 458 análisis y procedimientos de exámenes. mensualmente tenemos alrededor de 9.000 exámenes que se analizan y este año vamos a tener alrededor de unos 106.000 exámenes que se procesarán en este laboratorio y el otro año cuando se ingrese la parte de los servicios de urgencias, sala de partos y hospitalización estaremos llegando a los 170.000 exámenes que se procesan por año en este laboratorio y pues tiene la capacidad de responder a esta demanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!